¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender algunos usos, un poco menos conocidos, de la preposición A. Hoy vamos a trabajar con la preposición A. Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué, Vicente? Digo, bueno, porque la preposición A es una preposición súper común. Voy a trabajar, voy a estudiar, esto se lo he dado a Pedro, por ejemplo. Es una preposición que usamos frecuentemente. Pero estoy seguro de que hay algunos usos que todavía no conocías. Como por ejemplo, hoy estamos a 19, y también estamos a 20 grados. Hay diferentes formas de usar la preposición A. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender estas formas, un poco más avanzadas, para usar la preposición A. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola hispanófilos y hispanófilas! En la lección de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a aprender algunos usos, un poco más avanzados, con la preposición A. En la Academia de Español Online, estamos trabajando este mes, con el curso de las preposiciones. Y la primera, bueno, la segunda lección, es sobre las preposiciones A, ante, bajo y con. Y bueno, pues he visto que hay algunos usos, que algunos de mis estudiantes, no tenían ni idea de que se utilizaban con la preposición A. Así que hoy, voy a enseñaros algunos usos de la preposición A. Pero antes de nada, quiero enseñaros una cosa. Mirad, esto, me lo ha hecho un hombre, esto es un rótulo, ¿vale? de Spanish Vivicente, y me lo ha hecho un hombre, de aquí, de mi ciudad, y lo ha hecho a mano. Lo ha hecho a mano. Lo ha hecho con sus propias manos. Podemos decir que está hecho a mano. Se puede entender que es el modo de hacer una cosa. Pero, este no es el uso que yo te quería enseñar. Para ello, para enseñarte los usos un poco más avanzados, voy a tener que ir a mi casa, porque estamos a día 19, y todavía no he pagado el alquiler. Entonces, tengo que ir a mi casa, porque he quedado con mi casero, para pagarle el alquiler. Estamos a día 19, y todavía no he pagado el alquiler. Bien, pues voy a coger mi mochila, y me voy a ir a mi casa. Voy a ir a mi casa, y allí te voy a explicar el resto de esta lección. ¡Vamos allá! ¡Qué calor hace, eh! Hace un calor en la calle. ¡Madre mía! Es que estamos a 21 grados. Estamos a 19 de noviembre, y estamos a 21 grados. ¡Madre mía! ¡Vamos a la cocina! Bien, bueno, pues ya estamos en casa, ya estoy en casa, y voy a continuar explicándote algunos de los usos más avanzados, con la preposición A. Como me has escuchado decir, estamos a 19 de noviembre, y he venido aquí a mi casa, porque tengo que pagarle el alquiler a mi casero. Y bueno, pues me ha llamado antes el hombre, y he venido aquí. Estaba en casa de mis padres, que está a 15 minutos andando, y yo he venido andando, he venido a pie, he venido a pie, y uff, qué calor. Joder, es que estamos a 21 grados. Estamos a 21 grados, y hace muchísimo, muchísimo calor. Bien, otra cosa que os quiero contar, y os quiero decir, es que no veas, no veas si está cara la fruta. He comprado un kilo de bananas, un kilo de bananas, y están el ticket. Aquí está el ticket, ¿vale? Bueno, la banana no está cara, está a un euro el kilo. A un euro el kilo está bien, ¿vale? Pero es que la mandarina, las mandarinas están a 1,69. Hombre, un poquito caro, ¿eh? Un poquito caro. Lo he comprado en el Mercadona, no sé si se puede ver aquí el título. Lo he comprado en el Mercadona, que es un supermercado muy conocido en España, y las mandarinas están a 1,69. Uff, qué cara, ¿eh? Qué caras están las mandarinas, madre mía. Bien, pues como me has escuchado decir, las mandarinas están a 1,69, estamos a 19 de noviembre, estamos a 21 grados, y la casa de mis padres está a 15 minutos a pie, andando. Está a 15 minutos a pie. Bien, vamos al sofá, vamos al salón, y te voy a explicar estos usos de la preposición A. ¡Vamos allá! Bien, aquí me he traído las naranjas y las bananas. Bueno, yo le digo plátanos, para mí es todo lo mismo, en teoría son bananas, pero yo, pues la verdad es que no sé la diferencia entre una banana y un plátano. Para mí son todo plátanos. Si alguien sabe la diferencia entre bananas y plátanos, decídmela, porque yo cuando voy a la frutería, no tengo ni idea. Bien, vamos a empezar con esta explicación de los usos avanzados de la preposición A. Bien, como te has dado cuenta antes, he utilizado un verbo en concreto, he utilizado el verbo estar. Por ejemplo, para hablar de fechas, en España puedes decir, hoy es 19 de noviembre. ¡Perfecto! Pero hay una forma un poco más cotidiana, y es la de utilizar el verbo estar, junto con la preposición A. Estamos a 19 de noviembre. Básicamente es lo mismo que decir, hoy es 19 de noviembre. Pero con el verbo estar, junto con la preposición A, lo que estamos haciendo es expresar, quizás, un poco más de informalidad. Es muy común en el español hablado decir, estamos a lunes, o estamos a martes, estamos a 19 de noviembre. Pero no podemos decir, estamos a diciembre. No, estamos en diciembre. Pero para hablar del día, o del número del día, podemos decir, estamos a 19 de noviembre. Hoy es 19 de noviembre. Bien, y como habéis visto también, con las bananas, y con las mandarinas, las mandarinas están a 1,69. Y es que, una de las formas más comunes de preguntar por el precio de alimentos, productos o servicios, que suelen variar, la fruta y las verduras, normalmente en la frutería, depende de cómo está el mercado, suele subir y suele o suele bajar. Por eso, en España, utilizamos el verbo estar, junto con la preposición A. ¿A cuánto están las mandarinas? Pues hoy, las mandarinas estaban a 1,69. Pero es que, a lo mejor, mañana, están a 1,89. Porque es un precio que, de vez en cuando, suele variar. Como por ejemplo, el pescado, o la carne. Es muy normal, ir a una carnicería, o a una pescadería en España, y preguntarle al pescadero, por ejemplo, ¡Oye! ¿A cuánto están los calamares? ¿A cuánto están? Estar, junto con la preposición A. De hecho, vamos a ver un ejemplo muy práctico. ¡Mirad! Vamos a ver un ejemplo muy práctico, porque yo vivo al lado de una gasolinera. Y como sabéis, la gasolina, la gasolina es un producto que suele cambiar de precio, prácticamente cada minuto. Entonces, cuando queremos hablar sobre el precio de la gasolina, cuando queremos hablar del precio de la gasolina, podemos utilizar el verbo estar, A y el precio. Por ejemplo, ahora mismo, no puedo ver a cuánto está la gasolina. No puedo ver a cuánto está. Pero ayer, ayer eché gasolina, y la gasolina estaba a 1,15. Estaba a 1,15. Pero hoy, no sé a cuánto está. No sé si está a 1,14. No sé si está a 1,16. No sé a cuánto está. Porque la gasolina es un producto que suele variar de precio, constantemente. Bien, pues como habéis visto, este es el mejor ejemplo con el verbo estar, junto con la preposición, Ah, la gasolina hoy está a 1,16 o está a 1,17, porque es el precio de un producto que suele cambiar normalmente. Es verdad que la fruta y la verdura no cambia con tanta frecuencia como la gasolina, pero también suele cambiar, dependiendo del mercado. Por ejemplo, este es mi teléfono móvil. ¿Podríamos decir, tu teléfono móvil está a 200 euros? Pues en realidad no. No es común usar, estar a, para hablar de un producto que tiene un precio fijo. El móvil cuesta 200 euros. Pero no podemos decir, está a 200 euros. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el precio de los móviles no es un precio que sube y que baja. Es un precio que normalmente es un precio fijo. Y por eso, no podemos utilizar el verbo estar, junto con la preposición, Ah, para hablar de algo, como por ejemplo, este móvil o esta gorra, que tienen un precio fijo. Bien, otro de los usos de la preposición, Ah, es para expresar distancia. La casa de mis padres está a 15 minutos de aquí. Madrid está a 530 kilómetros de aquí. Barcelona está a 800 kilómetros de aquí, por ejemplo. Es otro de los usos de la preposición, Ah. Y el último, que es verdad que hoy hace mucha, mucha, mucha calor, y es que vamos a utilizar estar, junto con la preposición, Ah, para hablar de la temperatura. Y esto, una vez más, es muy común en el español hablado, en el español del día a día. ¿Qué temperatura hace? Pues en mi ciudad, estamos a 21 grados. Utilizamos la preposición, Ah, junto con el verbo estar. Estamos a 21 grados, o estamos a 10 grados. Solemos decir estamos, si te digo la verdad, no tengo ni idea de por qué. Pero es verdad que se usa, estamos a, junto con la temperatura. Hay muchos más usos para la preposición, Ah, como por ejemplo, voy a ir al supermercado, se puede utilizar para expresar finalidad. Voy al supermercado a comprar. También tiene la misma función que la preposición para. Voy a ir al supermercado para comprar. Aunque tengo que decir que la preposición para, es mucho más frecuente para expresar finalidad, que la preposición a. Justo por aquí arriba, te voy a dejar un vídeo que hice hace tiempo, sobre la preposición para, para que puedas ver cuando se usa esta preposición. O bueno, si quieres aprender a utilizar correctamente, tanto la preposición para, como la preposición por, como todas las preposiciones, te puedes apuntar, si quieres, al curso de las preposiciones en español, de la Academia de Español Online. Te voy a dejar un enlace en la descripción, por si te quieres apuntar, y hacer este curso y muchos más. También se puede utilizar la preposición a, cuando hablamos de un complemento directo, o de un complemento directo. Le di un regalo a Pedro. Sí, pues sí, se sigue utilizando la preposición a. Pero este uso, es un uso más generalizado, y estoy seguro de que tú ya lo conocías. También, cuando nos movemos, o nos desplazamos de un sitio a otro, cuando vamos a pie, o sea, andando, a pie o a caballo, utilizamos la preposición a. Para todo lo demás, utilizamos la preposición en, en coche, en moto, en autobús, en tren, en avión, etcétera, etcétera. Pero si vamos a pie, o a caballo, utilizamos la preposición a. Bueno, pues estos son algunos de los usos un poco más avanzados, que a lo mejor no los conocías, que funcionan con el verbo estar. Estamos a 19 de noviembre, estamos a 21 grados, la casa de mis padres está a 15 minutos de aquí, y la fruta y, por ejemplo, los plátanos, para mí estos son plátanos, los plátanos están a 1 euro el kilo. Pero a lo mejor mañana, están a 1,20 el kilo. ¿Quién sabe? Sube y baja. El precio sube y baja. Por lo tanto, utilizamos la preposición a, junto con el verbo estar. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido los usos un poco más avanzados de esta preposición a. Si ha sido así, por favor, dime qué día es hoy, a qué día estamos, o si quieres, para practicar también con este verbo estar, y la preposición, puedes decirme qué temperatura hace en tu ciudad, si quieres. O, si quieres practicar con otro ejemplo en los comentarios, me puedes decir, por favor, ¿a cuánto están las mandarinas en tu ciudad? ¿A cuánto están las mandarinas? Porque es que a mí, la verdad es, sinceramente, que las mandarinas estén a 1,69, me parece muy caro. Deberían estar a 1 euro. En la tienda de la esquina están a 1 euro. ¡Madre mía! Bueno, simplemente deja un comentario, y deja un like en el vídeo, para saber que te gusta este tipo de contenido, y te gusta aprender español. Y bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!